Sí, sí, la verdad que bueno, muy contento de haber tenido un ciclo muy bonito con el Canta, de haber terminado de manera espectacular con la gente que nos apoyó de un inicio, que nos dio su preferencia, contento, reconfortado con eso que apostó Telefuturo para el primer semestre. Y ahora ya metiéndonos en lo que va a ser el siguiente, ¿verdad? Que es polémica en el bar, que es un formato que ya todos conocen, que regresa a las pantallas de Telefuturo y bueno, vamos a tratar de divertirnos allí. Y también, viste que siempre, bueno, históricamente, siempre la mesa incluso en el formato argentino se daba en largo, a veces con humor, pero a veces era candente la discusión, lo que se plantea. Sí, me da un poquito de miedo Agustín, ¿verdad? Que de repente es muy radical con sus pensamientos. Pero bueno, lo interesante es eso, poder debatir, poder un poquito charlar de diferentes temas con invitados, como siempre, de entretener, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y también que la gente se sume, ¿verdad? Que hoy hay una tendencia en televisión que la gente también participe. Y con Arturo, que es tremendo. Acá va, esta vez iba a estar ahí moderando la mesa. Mira, creo que fue el único que lo hice llorar en televisión al comandante, cuando le hice la entrevista en Famosos. Así que lo conozco Arturo, trabajamos ya juntos, con Lorenita también muchos años. Así que creo que hay un equipo fantástico. Bueno, con Agustín también era un chiste lo que hacía. Con Clara, con Gustavo también. Así que bueno, creo que es un team fabuloso. Y vamos a hacer un buen programa de televisión. Y un formato que marcó bonito en la televisión argentina. Y que sigue vigente, ¿verdad? Y que sigue vigente. Y que bueno, que funcionó muy bien también aquí en nuestro país. Y bueno, tenemos un compromiso gigante de hacerlo funcionar, que la gente nos prefiera. Así que bueno, va a ser un nuevo lanzamiento, una nueva apuesta. Y vamos a poner todas las fichas ahí. Bueno, vamos a estar esperando. Polémica en el barrio. Abrazos. Bueno, estoy muy contento porque es gente a que conozco de muchísimos años. Gente de mucha trayectoria de la televisión. Con el único que no trabajé, creo que es con Arturo, con los demás. Trabajé con todos prácticamente. Y es toda gente de tanta trayectoria, tan talentosa, que da gusto. Cualquier programa de televisión que te convoquen a hacer con todos ellos, da mucho gusto. Con la mayoría trabajé. Así que ya los conozco a todos, me llevo bien con todos. Eso está buenísimo. Creo que hay una buena química. Se va a armar un lindo grupo. Y va a ser una linda opción de entretenimiento en el horario central. Porque hay que entender que este formato internacional, que se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Uruguay, tiene mucho entretenimiento, mucho humor, mucha diversión. Y después, bueno, también está la actualidad, los temas de discusión, digamos, sobre lo que está ocurriendo. Pero básicamente es un programa de entretenimiento, ¿no? Es muy divertido. Y creo que a la gente le va a entretener como a nosotros. Con un formato que tiene su historia. Tiene su historia también, claro. Estás haciendo un formato que en la televisión forjó un camino de años. Es un formato de Sofovich, que ha hecho muchísimos formatos exitosos en Argentina. Ahora lo está, de alguna manera, llevando a cabo a su hijo, que es el que tomó la aposta en todo esto. Y se está haciendo en Uruguay, se está haciendo en Argentina. Pero hay otros formatos de ellos. Como, ¿te acordás? La peluquería de los Mateos, por ejemplo. O aquel... Ellos hacían también el programa de los domingos, que hacía típico, digamos. Nada, Sofovich es un gran creador. Fue un gran creador para la televisión. Entonces, claro que también da como algo formar parte de ciclos que se han visto tanto en la televisión del Río de la Plata. Y que ahora se están viendo en Paraguay también. Bueno, aún estás esperando, entonces, el estreno. Bueno, gracias.